Pido al compañero economista Rafael Correa Delgado, presidente, como presidente de la nacionalidad del Ecuador, que tome el asunto de nuestro pedido, la revocatoria del compañero Carlos Viteri. Que esta capacidad, un elemento indígena que no ha demostrado esta capacidad de atender al pedido de nuestra nacionalidad. Con esas palabras, el representante de la nacionalidad de Guaurani expresa su deseo que el actual secretario ejecutivo de Le Corae, Carlos Viteri, sea separado de su cargo. El representante del pueblo achuar de Pastaza también se unió a este pedido y dio sus motivos. Es realidad en la cual que nosotros como nacionalidades hemos sido indignados de ser vulnerados nuestros derechos colectivos, como así nos establece la constitución política del Estado. Por lo tanto, la administración actual, política pública del Carlos Viteri, las nacionalidades, especialmente la nacionalidad de Guaurani pastaza, hemos sido diferenciados en cuanto en el desarrollo y en las ejecuciones de los proyectos de beneficios de las comunidades de la nacionalidad de Guaurani pastaza. También el líder de la nacionalidad de Guaurani, de Sucumbíos, dio su punto de vista. Y en el tema más específico de Le Corae, por no haber existido el funcionamiento del compañero y no ha existido la voluntad de trabajar respetando sus propios principios y de las nacionalidades. Nosotros como Sucumbíos y como representante de la Federación Schwarz de dicha provincia, también me sumo al pedido de todos mis compañeros de las nacionalidades de la región amazónica. Las expresiones del líder Zápara también tenían el mismo pedido. Por tal razón, como la nación de Zápara, nosotros totalmente pedimos el cambio total que sea el secretario ejecutivo de Le Corae, porque no es justo que siendo un compañero de la Amazonía, que nos desconozca, que nos olvide del pueblo y las nacionalidades que siempre hemos venido luchando día a día. Por su lado, el dirigente Shoar de Pastaza sentencia. Si no se hace oídos a nuestro pedido, nosotros estamos dispuestos a hacer una marcha pacífica como bases, a hacer una marcha pacífica pública, porque ni el gobernador de Pastaza no ha dicho nada absolutamente sobre la participación ciudadana, la participación política, una nueva exclusión que aquí se reina, participación política, compañeros. Principios de aplicación de los derechos que está garantizado en la Constitución dice claramente la participación política en la gestión no existe ni credo político, ni raza, ni sexo, ni absolutamente nada. Aquí no se puede politizar la democracia en el país. Finalmente, el máximo líder de la CONFINEAE expresa cuál fue la gota que deramó el vaso. Raya en la ilegalidad. Usted me pregunta cuál es la gota que derramó este asunto. Primero, es porque el compañero Carlos Viteri ha invitado a un almuerzo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren tratar en eso? ¿Convencernos de que aceptemos la ronda petrolera? ¿Convencernos de que aceptemos la consulta previa, libre e informada? Pues eso no lo vamos a hacer. Soy muy claro en decir a Carlos Viteri que por más que seamos familia, aquí se respetan las decisiones de los pueblos indígenas. En especial, como miembro de Sarayacu, él también lo es. Sonovisión es noticia.